Deja un momento tus ocupaciones habituales, hombre insignificante. Entra un instante en ti mismo, apartándote del tumulto de tus pensamientos. Arroja lejos de ti las preocupaciones agobiantes y aparta de ti las inquietudes que te oprimen. Reposa en Dios un momento, descansa siquiera un momento en Él. Entra en lo más profundo de tu alma, aparta de ti todo, excepto lo que pueda ayudarte a alcanzarlo. Cierra la puerta de tu habitación y búscalo en silencio. Di con todas tus fuerzas, di al Señor, busco tu rostro, tu rostro busco Señor. Señor y Dios mío, enséñame dónde y cómo tengo que buscarte, dónde y cómo te encontraré. Si no estás en mí, Señor, si estás ausente, dónde te buscaré. Si estás en todas partes, ¿por qué no te veo aquí presente? Es cierto que tú habitas en una luz inaccesible. Pero dónde está esa luz inaccesible, cómo me aproximaré a ella. ¿Quién me guiará y me introducirá en esa luz para que en ella te contemple? ¿Bajo qué, bajo qué, bajo qué, bajo qué, bajo qué aspecto te buscaré? Nunca te he visto, Señor. Y Dios mío, no conozco tu rostro. Dios Altísimo, ¿qué hará este desterrado lejos de ti? ¿Qué hará de ti este servidor, sediento de tu amor, que se encuentra alejado de ti? Desea verte y tu rostro está muy lejos de él. Anhela acercarse a ti y tu morada es inaccesible. Arde en deseos de encontrarte e ignora dónde vives. No suspira más que por ti y jamás ha visto tu rostro. Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y nunca te he visto. Señor, tú me creaste y me redimiste. Tú me has dado todos los bienes que poseo y aún no te conozco. He sido creado para verte y todavía no he podido alcanzar el fin por el cual fui creado. Y tú, Señor, ¿hasta cuándo nos olvidarás? ¿Hasta cuándo dejarás de apartar tu rostro? ¿Cuándo volverás tu mirada hacia nosotros? ¿Cuándo nos escucharás? ¿Cuándo iluminarás nuestros ojos y nos mostrarás tu rostro? ¿Cuándo accederás a nuestros deseos? Míranos, Señor. Escúchanos. Ilumínanos. Muéstrate a nosotros. Colma nuestros deseos. Y seremos felices. Sin ti, todo es hastío y tristeza. Ten piedad de nuestros trabajos. Y de los esfuerzos que hacemos por llegar a ti. Ya que sin ti, nada podemos. Enséñame a buscarte. Muéstrame tu rostro. Porque si tú no me lo enseñas, no puedo buscarte. No puedo encontrarte. Si tú no te haces presente. Te buscaré deseándote. Te desearé buscándote. Amándote, te encontraré. Encontrándote, te amaré.